saludos mis amigos soy el licenciado naaman estamos aquí en la oficina de santiago haciéndole los vídeos a ustedes que a ustedes les gusta para informarlo en asuntos de inmigración el día de hoy vamos a hablar sobre cómo es una entrevista consular en la embajada americana aquí en la república dominicana así es que presten atención a todo lo que vamos a decir a continuación en este próximo vídeo la entrevista consular para los eeuu en embajada americana aquí en república dominicana es un asunto muy pero muy simple es una entrevista que no dura aproximadamente 34 minutos no nunca o es muy difícil de cada 100 personas quizás con dos personas lleguen a 5 minutos presten atención de cada 100 personas quizás con 5 personas o con 23 de los 100 lleguen a 5 minutos es muy difícil por lo regular eso dura dos o tres minutos y hacen preguntas muy simples pero no importa qué es lo que me van a preguntar sino cómo es que yo le voy a responder a ese consult durante la entrevista lo importante es que yo debo saber que yo estoy hablando con una persona que necesita medir en mí un nivel de educación muy muy elevado ver en mí una estabilidad emocional y podría decirse económica aunque no la tenga que demostrar pero si la tengo que decir para nosotros poder convencerlo de que nos pueda dar una visa de 10 años y que nosotros tenemos que demostrarle a él de que si él a nosotros nos da la visa no nos vamos a quedar en los eeuu es una entrevista de aproximadamente dos o tres minutos y las preguntas que hace es como por ejemplo para que usted quiere ir a los eeuu por lo regular ustedes siempre dicen a conocer a visitar de compra ver a mi madre ver a mis hijos ir a un bautizo etcétera entonces lo que usted debe decir es con el nivel de educación que merece señor consul si usted a mí me lo permite mi único propósito en este proceso de visa es poder ir a los eeuu para visitar a una tía a un evento familiar aprovechando las próximas vacaciones del verano cuando usted le habla así a un consul usted se lo está ganando y aunque usted no tenga ni para comer es muy posible que usted ya comience a caerle bien a él sin a él importarle las condiciones económicas con la que usted esté en ese momento en la entrevista consular es muy diferente a que alguien a mí me pregunte a qué tú te dedicas y que yo diga bueno yo soy abogado lo importante que tú le diga es hace más de cinco años yo soy licenciado en derecho y soy agresado de equi universidad y voy a iniciar mi primera maestría en equi universidad entonces eso le deja dicho a él bueno yo no puedo pensar en que él se va a quedar en los eeuu por sus ocupaciones o sea si una persona es abogado el usted simplemente decir abogado o ya yo me gradué no le deja dicho el consul que si te la da tú no tú 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 tienes que regresar como tú le deja dicho el consul es bueno qué tiempo hace que te graduaste de qué universidad eres egresado te podrían pedir el carnet de abogado te podrían pedir algunas cosas es posible si en ti tú demuestra alguna duda al momento de responderle podrían pedirte algo pero la probabilidad de que te pidan algo es de un 10% casi nunca piden absolutamente nada pero por si acaso entonces siempre tenemos que hablar con seguridad para que usted quiere ir si usted a mí me lo permite señor mi único propósito es poder llevar mis hijos a disney en las próximas vacaciones del verano si usted lo permite usted se lo va a ganar él va a decir wow qué educación tiene ese solicitante muy diferente a todo el que está en la fila que cuando él le pregunta para qué quiere ir a los eeuu simplemente dice a conocer porque a ustedes le han enseñado hace más de 30 años que usted no le puede hablar mucho al consul y le han enseñado que es lo único que usted puede decir y es la respuesta más idiota que existe en una entrevista consular que usted le diga un consul a yo quiero ir a conocer o yo quiero ir de paseo o yo quiero ir a visitar un amigo o una amiga no eso no es así señores recuerden que es una visa por 10 años que usted está solicitando en ese momento usted no puede ir a una entrevista consular como que usted está hablando con un vecino con un primo con un amigo con un chofer de carro público sin discriminarlo a ellos sino con un oficial consular de los eeuu que necesita ver en ti algo diferente a todo el que está en esa fila de 150 200 personas que él tiene que entrevistar en esa mañana entonces que lo que tenemos que aprender la forma en la que le vamos a responder y es lo más importante en todo el proceso gracias señor consul por recibirme mi nombre es nada más al monte yo estoy aquí a su orden y ahí él va a comenzar una entrevista de una manera agradable sintiéndose bien y él sabiendo de que tú le está dando el respeto y el rango que él merece durante la entrevista soy el licenciado nada más al monte gracias por siempre ver este vídeo te invito a que te puedas suscribir en mi canal de youtube licenciado nada más al monte tv recuerda seguirnos en instagram arroba servicios migratorio si usted quiere tener una comunicación conmigo más directo usted puede comunicarse conmigo al 809 581 31 11 es nuestro número de whatsapp y el número de oficina en el que usted puede marcar en este mismo momento y nosotros le vamos a responder no importa que usted esté viendo este vídeo a las 12 de la noche deje un mensaje en whatsapp y te vamos a responder desde que podamos licenciado nada más al monte siempre a su orden pues y y y ah 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 ah